Oigan, hay que cuidarse porque la mortandad del virus en el país está subiendo en hospitales entre un 20 y un 50%. Y mire, de acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 2.291.246 casos confirmados acumulados, 5.113 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Ayer se sumaron 518 fallecimientos, ubicando entonces las muertes en total 210.812. La tasa de letalidad, como le digo, en nuestro país sigue subiendo. Ya subió ayer un punto, 9.2%, mientras que la tasa mundial se mantiene en 2.2%. Así es que cuídense mucho, Paco. El representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en México señaló que si no se logra una distribución equitativa de las vacunas de coronavirus, podrían surgir nuevas variantes que ya no se puedan combatir con las vacunas existentes. Añadió que actualmente cuatro países del mundo concentran el 60% de las mil millones de dosis que han sido aplicadas. Esto evidentemente representa un problema desde el punto de vista moral y equitativo y de equidad. Representa un problema de salud pública, porque al dejar circulando en millones de seres humanos el virus sin acceso a vacunas, se pueden crear y potenciar variantes que incluso vengan a echar por tierra los esfuerzos de vacunación de los países que ya han avanzado en este ámbito. El presidente López Obrador aseguró que las vacunas anti-COVID que se aplican en México no representan ningún riesgo para la salud de la población. Agregó que el próximo 20 de abril, durante su conferencia matutina, le será aplicada la dosis de AstraZeneca y señaló que de existir riesgos graves en alguna de las vacunas, se le comunicaría oportunamente a los mexicanos. Médicos y enfermeras, principalmente de hospitales privados, se manifestaron en Juárez y en la capital del estado, en Chihuahua, solicitando ser vacunados en contra del COVID-19. Lo mismo ocurrió en Aguascalientes, en donde el personal del sector privado de salud se manifestó en la Plaza de la Patria, y es que calificaron como un trato discriminatorio el hecho de que no hayan sido inmunizados. También en Veracruz, los médicos se sumaron a la convocatoria del Movimiento Nacional Yo Soy el Médico 17. Alzaron la voz para exigir dosis de anticovid de manera urgente, ya que el personal de salud y hospitales y clínicas privadas también atiende a muchos pacientes con COVID. Mientras que en Coahuila se llevó a cabo la protesta en ciudades como Saltillo, Acuña, Piedras Negras, Monclova y Torreón. Ahí médicos y enfermeras insistieron en que su solicitud para ser vacunados debe de ser atendida, porque están exponiendo su vida todos los días. Aquí en la Ciudad de México, médicos privados se manifestaron sobre paseo de la reforma a la altura del ángel de la independencia. Exigieron que las autoridades federales cumplan con vacunarlos, hecho que debería de darse a más tardar el próximo 30 de abril. Hay una falta total de disposición de parte de las autoridades, no nos han dado respuesta a los lineamientos de cómo se van a elaborar estos censos. La exigencia principal es una muy clara, la culminación de la etapa 2 de vacunación en su totalidad. Y ya que estamos en el tema, le cuento cómo va la vacunación. El último reporte de la Secretaría de Salud señala que se aplicaron 553 mil 926 dosis del país, lo que alcanza un nuevo récord de inmunización. Así, el total de vacunas aplicadas hasta el momento es de 12 millones 407 mil 625. Estas ya corresponden al 9.8% de la población total de México, casi nos acercamos al 10%. 2 millones 632 mil dosis corresponden al esquema de vacunación completo, es decir, las personas que ya recibieron las dos dosis de la vacuna. Y a partir de ayer, la Secretaría de Salud presenta en las mañanas el reporte de vacunas aplicadas del día anterior y en el informe vespertino la suma de las dosis desde que empezó el plan de vacunación, es decir, el récord corresponde a la noche del martes. Cristal, vamos contigo. Y esta mañana, hace unos minutos, llegaron al aeropuerto internacional de la Ciudad de México 500 mil dosis de la vacuna china anticovid Sinovac y se espera que llegue un cargamento de poco más de 480 mil dosis de Pfizer. Y en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas, los profesores de escuelas públicas y privadas van a recibir vacunas anticovid elaboradas por el laboratorio Cancino Biologics. Serán más de 529 mil maestros de educación básica, media, superior y superior. ¿Quiénes la educación? Bueno, van a, por supuesto, para seguir con la educación, van a ser vacunados. La estrategia será coordinada por las Secretarías de Educación, de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social en previsión de que estas entidades regresen pronto a clases.